bueno en el día de hoy chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos rápidamente en modo tri porque ya están llegando todos los futbolistas que se encuentran jugando en el extranjero ya en la en la casa de la selección bueno mediante las redes sociales oficiales de la tri pues podemos comprobar caras como la de bayron castillo la de alan franco la de carcel en uno de los jugadores más nuevos en esta selección lo mismo con gonzalo plata también llaner corozo el mismo moisés caicedo yéremi 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 sarmiento grueso muchos jugadores prácticamente creo yo que ya están todos a las órdenes de gustavo alfaro y nada ojalá ojalá que estén trabajando de la mejor manera que queden con la tecla para el partido frente a la selección venezolana y que se puedan sacar los tres puntos probablemente aquí vayamos a hacer un una previa de ese encuentro hablando un poco de cómo llega a venezuela de cuáles podrían ser las claves del partido también posible 11 porque también por ahí ya se está empezando esos rumores de cuál podría ser el 11 que sacara la tri frente a venezuela el próximo día 11 pero bueno la información y lo más importante es que ya pues han llegado todos los futbolistas a la casa de la selección ecuatoriana de fútbol vamos ahora con más informaciones porque hoy se cumplen dos años desde aquel hecho histórico donde independiente del valle ganaba la copa sudamericana en el año 2019 con el técnico miguel ángel ramírez y bueno pues algunas personas entre ellas el propio técnico español pues quiso en en redes sociales recordar un poco ese momento incluso escribió en como digo en su perfil de instagram recordar es vivir 9 de noviembre gracias independiente del valle ante ello adjuntando pues varias imágenes de aquella final histórica del club sangolquileño y bueno ahora continuamos con más información ahora cerca de un futbolista de raíces ecuatorianas y se trata de brian flores jugador que es canterano del new york city actualmente ya no se encuentra ahí está creo que es en una academia o en una universidad de los eeuu y que bueno tanto aquí como también en redes sociales en twitter más concretamente pues comentamos aparte de su existencia de que en el mes de septiembre fue citado para un microciclo con la selección de puerto rico él es nacido en eeuu tiene padre ecuatoriano y su madre de puerto rico él ha representado los eeuu en categorías inferiores y con ese llamado para microciclo de puerto rico sub 20 convenció le gustó a los técnicos y finalmente ha sido seleccionado y en el día de ayer debutó en partido oficial con la sub 20 concretamente ante barbado se está disputando las eliminatorias para la conca cap sub 20 y debutó como titular brian flores con el dorsal número 16 hay que decir varias cosas una de ellas todavía puede representar ecuador hasta que no debute con la selección absoluta y nada la otra pues que es un jugador que tiene 18 años que jovencito tiene buen potencial eso sí pero bueno ahí hay que hay que ver qué tal vamos a estar de acuerdos aquí pues que el nivel de la selección de puerto rico es bastante inferior a la de ecuador siempre manteniendo todos los respetos pero bueno esa es la información brian flores el canterano del new york city debutó ayer frente a barbados en la victoria 1-0 con la selección puertorriquense y pasamos ahora a declaraciones que dado gustavo al faro también alexander dominguez y vamos a recopilar bueno pues algunas frases más importantes que dado gustavo al faro y han sido las siguientes tenemos ausencia tenemos que ir armando la estructura de la mejor manera posible al chavo lo ha estado viendo mucho en su club y ha jugado torneos internacionales puede ser un gran aporte al igual que jackson rodríguez me hubiera gustado llevarlo a charlotte es un chico con mucha velocidad y una capacidad de anticipo bueno de todas maneras no son las únicas opciones piero juega en el leverkusen de lateral y si bien lo puede hacer acá me inclinaría por un lateral que pueda pasar al ataque porque es un partido de local en el fútbol local existe un tiempo más para resolver en eliminatorias y selección nacional no existe ese tiempo en selección las decisiones se tienen que tomar antes de recibir la pelota si queremos llegar a la copa del mundo debemos ser contundentes en las dos áreas la solidez defensiva es la clave para tener aspiraciones serias y concretas de clasificar al próximo mundial bueno esas algunas frases interesante lo de hincapié deja entrever que de local no lo va a poner de lateral porque prefiere tener a jugadores por banda más profundos con mayor velocidad con que te lleguen de área a área que te recorran la banda completa pero quizá de visitas si podamos ver a hincapié aunque claro el problema es el partido contra venezuela que no va a estar ni pervis ni el chiqui palacios pero si no me equivoco contra chile si puede estar si pueden estar veremos veremos a ver hay algunas declaraciones de gustavo al faro me gustaría que en los comentarios pusieras tu opinión acerca de todo ello y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo antes de despedir decir que hemos subido en el día de hoy un vídeo muy interesante sobre un artículo de un periodista español en el diario haz que bueno pues ha estado con lluvia de elogios sobre gonzalo plata después de su última actuación con el real valladolid y ese pedazo de gol que anotó así que te lo dejaré por aquí en las tarjetas ya que bueno considero que es un vídeo muy interesante estamos ahí leyendo el artículo analizándolo comentándolo así que muy pero que muy recomendable cuando termines este vídeo directamente entras en el canal o te lo vas a ver por aquí en las tarjetas y vas a ese otro vídeo recordarles como siempre que le me pueden seguir en mis redes sociales en instalan estoy como arroba sabio manager luego también en twitter como arroba sabio manager ec para cualquier información sobre el fútbol ecuatoriano estamos por ahí también comentando por cierto he visto que les ha gustado muchísimo el vídeo de ayer del especial 40 mil suscriptores 35 minutos duró el vídeo y ya estaba con la voz que no podía más porque estaba bastante malo todavía no estoy al 100% bien pero bueno me alegro que les haya gustado muchísimo ese vídeo a los que no lo hayan visto también pueden entrar en el canal y poder verlo he respondido muchísimas preguntas he sido muy sincero y nada como siempre muchísimas gracias a todos por el apoyo nos vemos mañana en más vídeos también vamos con la previa ante venezuela y muchas más cosas análisis noticias etcétera así que sin nada más que decir muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que me ven en todas partes del mundo que todo siempre les vaya como de maravilla i guess my question is do you do you think it's too late for me what i mean am i just doomed to be the person that i am the person in that book